Se llama su gracia, ¿cuántos saben que la gracia es la que nos sostiene? Desde la República Dominicana, para toda Colombia Es su gracia que me mantiene de pie cuando me siento caer Cuando estoy en medio de problemas Su gracia es esa luz que ilumina cuando se apaga mi vida Ay, es esa fuerza la que me levanta Las cosas andan mal, ay, es que siento su mano que me da seguridad Que me dice Dios cuando desmayes, estaré contigo siempre Y yo digo, yo siento la gracia de Dios Ay, hombre, como río de agua viva Su presencia en mí me renueva cada día Yo siento la gracia de Dios en mí Como río de agua viva Su presencia en mí Y ¿sabe qué pasa? Levanto mis manos y adoro su nombre Levanto mis manos y adoro su nombre Se da la tristeza, llega sanidad Se reenvencado, solo hay buenas nuevas Su gracia es esa fuente divina Que fluye día tras día Es como agua que refresca mi interior Es esa luz que ilumina cuando se apaga mi vida Ay, es esa fuerza la que me levanta Cuando las cosas andan mal, ay, es que siento su mano que me da seguridad Que me dice, mira, no desmayes, yo estaré contigo siempre Yo siento la gracia de Dios en mí Como río de agua viva Su presencia en mí me renueva cada día Yo siento la gracia de Dios en mí Como río de agua viva Su presencia en mí Levanto mis manos y adoro su nombre ¿Sabe qué sucede? Se da la tristeza Fuera Llega sanidad Se rompen cadenas Arriba la mano, República Dominicana Levanto mis manos y adoro su nombre Levanto mis manos y adoro su nombre Se da la tristeza Fuera Llega sanidad Se rompen cadenas Solo hay buenas nuevas Y el coro es muy sencillo, dice así La, la, la Vamos La, la, la No te escucho La, la, la Díselo La, la, la Una vez más La, la, la La, la, la ¡Ay, hombre! La, la, la La, la Ay, 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 es que su gracia me renueva Vámonos pa' Colombia desde la República Dominicana Siento su gracia, siento su amor Es como ríos de agua viva Siento su gracia, siento su amor Es como ríos de agua viva Que renueva mi interior Siento su gracia, siento su amor Fluyendo cada día, está en mí ¿Alguien le puede rendir un aplauso al Señor en esta noche? Oh, su gracia, está en mí